Mira a tu hermano, él sí que se porta bien, él sí que hace caso a la primera, él sí que obedece, a ver si aprendes de él. Cuando me comparan con mi hermano, no esperes que yo tenga una buena relación con mi hermano, la voy a tener pésima. ¿Por qué? Porque cada vez que me comporto diferente a él, me comparan con él. Por lo tanto, yo no voy a querer estar con él, a mí no me va a apetecer jugar con él. Si queremos que los hermanos tengan una relación afectuosa, cercana, de confianza, tenemos que separar. Cada uno tiene el carácter que tiene, su personalidad, su forma de ser, sus gustos, sus inquietudes, aunque sean mellizos o sean gemelos, no podemos compararlos. Hay veces que queremos que uno tenga lo del otro y ese tenga lo del otro, no puede ser. Tengo que poder potenciar en cada uno de ellos aquello que considero que tiene que crecer y lo que no trabajar. Aquellos comportamientos de cada uno de ellos que no me gustan, los voy a marcar como objetivos educativos y voy a perseguir el alcanzarlos en algún momento. Por lo tanto, las comparaciones entre hermanos nunca son positivas, nunca son favorables y menos si lo que queremos es que tengan una relación de confianza. ¿Qué sucede cuando se enfadan y uno le molesta al otro o este le pega? ¿Qué hacemos ante una situación de conflicto entre hermanos? Todo menos decirles pídele perdón a tu hermano porque ya lo que me faltaba. Con lo que me ha hecho mi hermano, que siempre tienen motivos para sentirse ofendidos con el hermano, con lo que me ha hecho mi hermano, encima tengo que ir y pedirle perdón. El perdón es, digamos, una necesidad de recuperar la armonía con el otro. A través de siento lo que te he hecho, recupero la armonía contigo. Pero si todavía no sé que me interesa recuperar la armonía contigo, si todavía no tengo claro que quiero volver a jugar contigo, exigir que se pidan perdón aún genera mucha más tensión en esa relación de hermanos. Con lo cual, si queremos que se pidan perdón, si queremos que termine eso en una relación de paz, tranquilidad y que el conflicto se resuelva, tendremos que dar valor primero a ¿te has dado cuenta que con lo que has hecho, con lo que has dicho tu hermano, se ha molestado y se ha ofendido, has visto lo que has producido en él? Solo cuando veo que genero el daño en el otro, puedo recuperar la relación con el otro. Gracias.